Hoy vamos a ver 5 tips para criar y educar a un chihuahua, la raza más pequeña del mundo y también una de las más admiradas. Tip número 1. La manipulación es un aspecto muy importante que a veces descuidamos. Evita en la medida de lo posible extender su mano por delante de su cabeza para acariciarlo. Es mucho mejor que lo hagas por debajo o por el lateral de su cara. Se sentirá mucho más cómodo. Muchos de los problemas de inseguridades, desconfianzas e incluso agresiones tienen su origen en una mala manipulación. Cuando lo cojas en brazos asegúrate de que el perro se siente cómodo. Esto deberías haberlo trabajado desde el principio de vuestra relación cuando el perrito era un cachorro. Si lo tienes de adulto y ves que se siente incómodo, trabájalo poco a poco y refuérzalo muchísimo en positivo cuando lo estás cogiendo. Dale mucha seguridad para que no se sienta incómodo. Tip número 2. Enséñale a ir suelto sin correa. A pesar de que el chihuahua es un perro pequeño, muy apto para vivir en un condominio pequeño o en un piso, necesita poder pasear suelto con frecuencia. Cuando estés suelto, llámalo con frecuencia y cada vez que acuda a tu llamada, ofrécele un premio o juega con él. Cuando se acerque a ti durante el paseo de manera esporádica, también ofrécele premios o juega con él. De esta manera lo que vas a hacer es potenciar que tu perro quiera moverse alrededor tuyo o como mínimo estar bastante pendiente de ti. Por otro lado, nunca lo llames para reñirlo. Si tienes problemas con el tema de la llamada o quieres perfeccionarla, arriba en las tarjetas te dejo acceso a mi ebook, enséñale a ir suelto y acudir siempre a tu llamada. Tip número 3. El juego. Este es una parte muy importante de vuestra relación y te va a ayudar a reforzar muchísimo el vínculo entre tu perro y tú. Deberías proporcionarle sesiones de juego con regularidad. Los juegos de presa les encantan a casi todos los chihuahuas. Si le das una estructura al juego como la que estás viendo en el vídeo, no solo estaréis pasando un buen rato, sino que además le estarás enseñando a soltar un ejercicio importantísimo para evitar problemas y confrontaciones cuando tiene algo en la boca. Como ves, se trata de que cuando está mordiendo su presa favorita le ofrezcas otra para que suelte e inmediatamente redirija la mordida. Tip número 4. Socialización con otros perros. La socialización y las relaciones intraespecíficas son muy importantes para un chihuahua. Como ser social que es, necesita relacionarse con los de su misma especie. Has de tener especial cuidado en que se relacione con perros equilibrados y con habilidades sociales que no se lo hagan pasar mal. Ya que se aprende que las relaciones sociales con los de su especie pueden ser peligrosas o incómodas, es posible que empiece a desarrollar reactividad o agresividad hacia otros perros. Ten en cuenta que a los chihuahuas les encanta relacionarse con perros pequeños o de su misma raza. Tip número 5. Practica obediencia a través del refuerzo positivo. El refuerzo positivo es un sistema de adiestramiento que se centra en capturar las conductas que deseamos a través de premiarlas evitando el castigo. Puedes utilizarlo a partir de los dos o tres meses con tu perro. Realiza sesiones frecuentes y esto te ayudará a establecer patrones de comunicación muy efectivos para lo largo de su vida adulta. Arriba en las tarjetas te dejo acceso a los vídeos del canal donde te explico cómo entrenar a tu perro en obediencia. Venga, vamos con la pregunta de hoy. ¿Qué truco o habilidad te gustaría enseñarle a tu perro? Déjamelo abajo en comentarios. Y hoy os mostramos la foto de Daco celebrando el cumpleaños de su humana Ro. También agradecimientos especiales a Elia por ofrecernos a Salsa para grabar este vídeo. Y ya sabes, si quieres aparecer en esta sección o mostrarnos a tu perro, etiquétame o mencióname en Facebook o Instagram. Por cierto, ya tenéis nombre. Acabo de hacer el recuento. ¿Habéis votado? Manada, así que a partir de ahora sois la manada. Descárgate mis ebooks para ampliar y complementar la información que te doy aquí en los tutoriales. Suscríbete al canal para no perderte mis próximos vídeos. Y si ya estás suscrito, dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Y si te ha gustado el vídeo, dale un like y compártelo con tus amistades para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer vídeos como este semana a semana. Bueno, manada, nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.